Amor precioso, no te rindas. Aunque no lo contemples tú mismo, el sol ya subirá contra el cielo. Prometido, reluciente. Hay esperanza entre el sinfín de la lobreguez. Espera ya, amor valioso. Tu fuerza es más de lo que ahora comprendes. No te rindas, amor. El mundo te necesita. Tu celo de vivir se ha ahogado. Cansancio que el sueño no remedia. Respira la esperanza. La chispa, sembrada. Pero esta luz todavía no ha florecido a la ilusión. Levanta la mirada, amor precioso. Y no te rindas. No te rindas.